El aceite de palma es uno de los productos más controvertidos de nuestro tiempo. Es una grasa vegetal sólida y extremadamente barata, pero debido a que nuestro organismo es incapaz de absorberlo por completo, puede conducir a trastornos metabólicos y aumentar el riesgo de diabetes, enfermedades hipertensivas y afecciones cancerígenas. No obstante, su producción en el 2017 aumentó alcanzando un máximo de 63 millones de toneladas, 20 veces el volumen de aceite de oliva producido en el mundo. El rápido crecimiento de la demanda internacional de aceite barato ha llevado a una expansión gigantesca de las plantaciones de palma aceitera, lo que supone la destrucción de las selvas tropicales. Solo en Indonesia, más de 10 millones de hectáreas de selva tropical única han sido destruidas y es un proceso que sigue adelante. ¡Suscríbete al canal! Me llamo Samuel Jem. Vivo en la aldea de Semunjinjaya. Tengo 23 años y me gusta pasear por este bosque. Es una parte importante en la vida cotidiana de la gente de nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes preservábamos y protegíamos estas tierras para que pudieran mantener a la gente de la aldea de Semunjinjaya. En el pasado, cuando esas tierras nos pertenecían, podíamos encontrar y aprovechar con facilidad los obsequios del bosque para complementar nuestros ingresos. No teníamos que ir muy lejos para hacerlo. Y aquí hay algo que me gustaría enfatizar. Cuando Indonesia sufrió la crisis monetaria, la crisis económica, la población local no se vio afectada porque sobrevivimos gracias a nuestro bosque. Cosechábamos ratán, resina, madera y madera dura. Incluso teníamos el árbol de borneo llamado Tenkawang, de cuyas nueces extraíamos aceite que podíamos utilizar en cosméticos. Pero ahora estas cosas ya no existen, desde que nuestra tierra fue transformada en toda una plantación de palma aceitera. El intenso y continuo uso de pesticidas para exterminar malezas e insectos en las plantaciones de palma aceitera acabó envenenando el medio ambiente e hizo imposible el cultivo de arroz, hortalizas o maíz, los principales alimentos de la población local. Las largas temporadas de lluvia en la región hicieron que las toxinas se propagaran desde las plantaciones de palma aceitera, contaminando los ríos y, consecuentemente, haciendo que el agua no sea apta para su consumo. Así, el bienestar de la población local fue sacrificado por el crecimiento meteórico en la producción de aceite de palma y el beneficio de las compañías que lo producen. Aquí antes había un bosque, un bosque con árboles grandes, tan grandes como este. Este árbol se puede decir que es un testigo de aquellos tiempos, precisamente este tronco en el que estoy sentado. Quizás hubiera otros y de mayor tamaño, más grandes que este. Les hablaré sobre nuestra lucha. Cuando llegaron, quisieron hacerse con nuestra tierra, y así ocurrió, a pesar de nuestras protestas contra las plantaciones. Nos opusimos porque empeorarían nuestras vidas, y solo traerían pérdidas. Desde el principio dijimos que estamos en contra de las plantaciones de palma aceitera en Semunín, Yaya. El 30% de la población adulta en la aldea de Semunín, Yaya, trabaja en las plantaciones de palma aceitera. El resto son agricultores de subsistencia. Sin embargo, para encontrar campos fértiles donde poder cultivar, tienen que alejarse varios kilómetros de las plantaciones de palma aceitera, que están densamente concentradas alrededor de las aldeas. Todos estos cambios son bastante tangibles para nosotros, y han resultado en un empobrecimiento drástico de la población local, afectando a gente que antes sobrevivía gracias a la recolección de plantas o gracias a la caza de animales salvajes, como jabalíes. Todo eso era muy fácil de hacer, pero ahora se ha vuelto imposible, ya que todos esos animales están extintos. La mayor parte de la población de la aldea de Semunín, Yaya, suele cultivar árboles de caucho o bien, como yo, se dedica a la agricultura. Cultivan arroz, maíz, hortalizas, pepinos y palmas aceiteras. Todo lo que se puede cultivar en campo abierto. Los jóvenes como Jem normalmente se limitan a ayudar a sus familias en las faenas domésticas, pero Jem también trabaja en el campo plantando arroz. Si no está en el campo, se busca otro trabajo para mantener a la familia. Si se nos acaban las verduras, él va a recogerlas. Sabe pescar. Y cuando llega la hora de recoger leña, nos ayuda a llevarla. Así es. Un árbol de ese grosor ya es lo bastante grande como para extraer caucho. Entonces nosotros empleamos un cuchillo especial para hacer incisiones en el árbol y dejar muescas donde fluye el jugo. Luego insertamos una canaleta y ponemos debajo un recipiente para recoger el caucho. La mayoría de la gente de Semu Nying Jaya no tiene otra opción que ser agricultores de subsistencia. Trabajan en sus arrozales, recolectan caucho, se dedican a la pesca y cultivan hortalizas y verduras para consumo propio. La lucha por la sobrevivencia ha sido constante desde que llegaron a la zona las empresas multinacionales de aceite de palma. Antiguamente el gobierno nos forzaba a plantar árboles del caucho para mejorar de alguna manera nuestros ingresos. Y hoy todo está en ruinas por culpa de las plantaciones de palma aceitera. Es el gobierno el que nos lo está imponiendo. Ha dejado de apoyarnos. El gobierno ha destruido totalmente nuestras vidas e intenta dividir nuestra comunidad, hacer que nos enfrentemos unos con otros. Ahora no dejamos de pelearnos, pues hay gente que está de acuerdo y hay gente que está en contra de las empresas de aceite de palma que prometieron una prosperidad inaudita que nunca ha llegado. La pregunta es, ¿dónde se fue esa prosperidad que supuestamente nos traerían a nuestra comunidad las inmensas plantaciones de palma aceitera? Según el gobierno de Indonesia, la fabricación del aceite de palma ayuda a la economía nacional, fomentando la industria local y reduciendo la pobreza. Fuentes oficiales destacan que más de 5 millones de personas están empleadas en las plantaciones de aceite de palma y otros 15 millones ocupan puestos de trabajo relacionados. El 90% de la producción de aceite de palma mundial está basada en Malasia e Indonesia. El aceite de palma en Indonesia es el segundo producto agrícola en términos de volumen de producción, solo por detrás del arroz. Antes cultivábamos nuestra tierra, trabajamos en el campo, plantábamos árboles del caucho y cultivábamos verduras. Teníamos todo lo que necesitábamos para la vida cotidiana, pero en el 2007 y 2008 todo empezó a cambiar y la vida dejó de ser tan tranquila. Perdimos nuestra tierra, de las semillas que habíamos sembrado, ninguno brotó, ni siquiera las de Chile y mucho menos las de arroz. Teníamos además 4 plantaciones de caucho listas para la extracción, todas quedaron arruinadas. Eran alrededor de unas 5 hectáreas. Cada campo con unos 1.000 árboles del caucho, algunos con hasta 1.700 árboles, otros con solo 900. Era más que suficiente para nuestras necesidades hasta que aparecieron las plantaciones de aceite de palma. Trajeron maquinaria pesada para talar los árboles. Nos dijeron que nos fuésemos de aquí porque tenían que talar el bosque. Nos reunieron a los aldeanos y ordenaron a los hombres y a las mujeres que nos fuéramos de aquí. Como nos era imposible quedarnos, nos fuimos a Pontianac. Todavía conservamos las instrucciones oficiales del gobierno. Nos fuimos de aquí durante un tiempo, pero luego regresamos. Para entonces, ya deberían haber terminado de talar en la zona. Pero de hecho, aún seguían talando. Tratamos de pararlos una o dos veces, pero siguieron destruyendo nuestros bosques. ¡Suscríbete! 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 En mi vida cotidiana, generalmente voy a pescar. Mi mamá se dedica a los quehaceres de casa y mi padre también va a pescar o hace algún otro trabajo. En lo que se refiere a la pesca, seguramente saben que todos los ríos están siendo contaminados debido a la actividad en las plantaciones de palma aceitera. Por ejemplo, ya no podemos usar nuestro río Semunyin como antes. Antes tomábamos agua del río, pero ahora es peligroso, ya que está contaminado con los residuos de la producción de aceite de palma. Toda la suciedad de los campos corre al río. Por eso hay muchos menos peces que antes. Ya no es como antaño. La pesca es mi pasión desde que tenía ocho o nueve años, porque a todos mis amigos les gustaba la pesca, atrapar peces. De niños, siempre buscábamos lugares escondidos donde podíamos pescar y jugar. La verdad es que generalmente jugábamos allí, pero ahora... Dos pequeñas y una grande. ¿Se resiste? Todavía me gusta la pesca. Cualquier pez que atrapamos forma parte de nuestra alimentación diaria. Y si es un buen día de pesca, lo compartimos con nuestros vecinos. ¡Venga! 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 Antes solíamos pescar en Semunyén, en los alrededores crecían muchas hortalizas, llevábamos solamente arroz cocido para comer. Hacíamos una hoguera, echábamos los anzuelos y al momento pescábamos un pez muy grande. Ahora ya no hay eso. El río está contaminado por el veneno de las plantaciones de palma aceitera. De todas formas, ¿de dónde sacamos el agua potable? El agua del río está llena de lodo. ¿Cómo vamos a beberla? Nuestro río está siendo contaminado aguas arriba, está lleno de pesticidas. Antaño el río estaba tan limpio que uno podía ver el fondo. El ambiente era fresco. Si hubieran venido a nuestra aldea antes, habrían sentido la frescura ustedes mismos. Ahora el clima ha cambiado, hace un calor extremo porque ya no hay bosque. las empresas productoras de aceite de palma incluso filmaron una película sobre cómo protegen el medio ambiente, sobre cómo se preocupan por los campesinos. Pero es mentira. Es muy cruel por su parte. Ya no sé a quién dirigirme. ¿A Dios? No lo creo. ¿A Satanás? Probablemente nos podría ayudar, es verdad. Una vez convocamos a los espíritus malvados, celebramos un rito en nuestro bosque. Ya hemos unido a los jóvenes a la lucha y les hemos enseñado nuestros métodos. No queremos que nuestra lucha termine cuando desaparezca la generación más vieja. Porque no es fácil luchar para que nos devuelvan nuestras tierras. Tratamos de infundir el espíritu de oposición en nuestros jóvenes. Como nos han tratado de una manera injusta, tenemos que recuperar nuestras tierras a toda costa. Enseñamos a los jóvenes, les enviamos a organizaciones como AMAN y WALI y otras organizaciones públicas que nos ayudan y que educan a nuestros muchachos. también enseñamos a las mujeres para que puedan educar a sus hijos en casa por lo menos hasta que estos se casen. Hacemos todo eso para crear una resistencia fuerte porque ya no podemos tolerar más esta opresión. es así como trabajamos con nuestros jóvenes y no nos importa que sea chico o chica cuando de nuestra lucha se trata nosotros permanecemos juntos. me uní a este movimiento hace relativamente poco en el 2014 justo al terminar la escuela empecé a sentir interés por la situación a la que se enfrentaba mi pueblo por eso decidí unirme a los esfuerzos de la comunidad de Semunyink para luchar por sus derechos con gente como Pakades Pakabu y Pakyamal que son los principales líderes de este movimiento. El Foro de Indonesia para el Medio Ambiente Warhi y la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago Aman continuamente brindan formación a la gente joven para que participen en la lucha contra la desforestación ilícita que ya se ha vuelto un serio problema. Anualmente se destruyen más de 50 millones de metros cúbicos de bosque tropical. La tala de los bosques empezó aquí en el año 2004 cuando las compañías del aceite de palma empezaron a hacerlo sin el consentimiento de los lugareños y siguen haciéndolo hasta ahora. Así que casi todo el bosque alrededor de la aldea de Semunyink Yaya ha sido talado. El pueblo Iván no se ha quedado callado, no tolera la situación, ha organizado grandes protestas. Desde el año 2004 cuando empezaron a apropiarse de los terrenos de la gente de aquí a gran escala. Las autoridades tomaron esa tierra como si fuera suya y empezaron a usarla sin la aprobación de la comunidad local. Cuando vinieron por primera vez nos dijeron que necesitaba en esa tierra para construir una carretera. Pero cuando empezó la construcción resultó que al mismo tiempo plantaban palmas aceiteras por todas partes. La construcción de la carretera hasta Semunyink Yaya todavía no ha terminado a pesar de que empezó 13 años atrás. he oído una historia totalmente diferente. No iremos a pedir ayuda. Basta, se está desbordando. No nos quedamos sentados sin hacer nada. Luchamos todo el tiempo. Provocábamos incendios, les quitábamos las motosierras y las herramientas con las que trabajaban, las escondíamos y las entregábamos a la policía. Pero al cabo de tres días empezaban otra vez su trabajo. Entonces volvíamos a salir y protestábamos. Y de nuevo les quitábamos las herramientas y se las entregábamos a la policía. Pero ellos igual seguían su trabajo. Si escondíamos diez motosierras traían más equipamiento y más personal. llevamos luchando desde el año 2005. y espero que nuestra lucha tenga algún fruto por pequeño que sea. Todo por lo que hemos pasado, nuestro sufrimiento debe llevar a un cambio drástico en el mundo que nos rodea y traer consigo y traer consigo y traer consigo resultados tangibles. Seguimos luchando por estas tierras a pesar de los riesgos que conlleva porque tenemos todo el derecho a poseerlas. en este momento están celebrándose audiencias en el tribunal. El caso ya ha pasado al tribunal supremo. Seguimos trabajando en este tema. Nuestros amigos abogados nos ayudan presentando nuestro caso ante el tribunal supremo. En las audiencias se analizan los hechos. Tengo fe en el futuro en la liberación total de la ocupación. Antes estábamos colonizados por otras naciones. Ahora estamos colonizados por nuestro propio gobierno. Así que espero que un día podamos también liberarnos de este yugo. La destrucción de los bosques tropicales y la plantación de palmas aceiteras en su lugar no trajeron la prosperidad que los lugareños esperaban. En realidad ocurrió todo lo contrario. Las cosas fueron a peor porque la gente fue privada de la variedad de productos forestales de la que dependían. Cuando los habitantes de Shemunying Jaya decidieron llevar el caso a la corte con la esperanza de que se les devolviera por lo menos parte de la tierra que les habían arrebatado el Estado hizo recortes en los subsidios que recibían los lugareños. Esto hundió a la gente en la más absoluta miseria. Aleluia to Christ the Lord y la que se les devolviera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!